Y yo cuando digo la palabra Jihad, me transformo en el Jihad, bueno, ¿cómo se dice? ¿Cómo era? Jihadín, en Jasán. Yo soy Jihad, el Capitán Asombroso, porque antes, viste, Jasán era Capitán Marvel. Capitán Marvel, es verdad. Y tengo la sabiduría de Allah y la velocidad de Allah, porque Allah es lo único que necesita en mi religión. Bueno, sigamos. ¿Cómo están? Yo soy R.Kaiser. Y yo soy Dante, seguimos en... ¿Qué carajo? Ah, tenemos una misión ahí nomás. Sí, tenemos que ir para arriba. ¿No puedo ir por acá? Por este callejón. Sí, ¿podría ir por el callejón? Donde me atacaron las cosas estas. Ah, claro, tiene sentido. Y ahí. Y acá que... No hay un público. Ok, bueno. No, más adelante. ¿Area cerrada? ¿Tienes un minero aproximando un área con las sustancias controladas? ¿Puede de la puerta o te serás terminado? Ok. ¿Todo malo, Nukid? ¿Los mineros no se permiten en un lugar como ese? Ah. Claro, no solo eres un minero. Tenemos que subir de edad. Entonces... ¿Por qué? Algo. What the fuck? Morgan Freeman me asombra. Sí, ¿sí tal? El camarón. Camaronito con queso. Creo que eso nos va a dar un nuevo... Crea pollo frito medicinal Me cuento los ingredientes ¿Qué necesitamos? Para allá Vamos a crear un nuevo pill Que nos va a permitir ser grandes Pasitas ¿Esto es por qué le decimos? Tienes que destruir aquella ¿Vale? ¿Vale? Eh... Para... No puedo ¿Y tirarles bombas a ellos? Para que vengan corriendo como parados Ah... Tenemos que cruzar por otro lado Acá está un mosquito ¿Qué onda viejo? Un mosquito A ver... No... Están re pajeados, eh? Un cyborg Ok, hora de selfie No hay tiempo No hay tiempo Están aumentando Pero vamos a aumentar Nuestro nivel Es de otra vez Nuestro nivel de tu pestaña! ¿Cierto? Oh, sorry Solo sigo con los superheros Ok... Superhéroes Tienes que comprarme un pasillo antes de que me sueñara de selfie con ti, sweetie. ¿Pase? Ejeje, eres tan rápido y tan ganado. Uy, estas son las copias de mi hijo de la voz. Esa es la copia de Vivi Zambokan. No hay forma que podamos selfie con las clases malas como esa. No hay problema. Sorry, solo sigo a Printmancer Hero. A ver, habla con la madre. Oh, no pueden entrar. Pobres, y el chico pobre. Si, claro, muy... Venga, con el dinero. Oh, un yagüe. ¿Lo viste? ¿Dónde? Sí, giré para el otro lado. Ahí está. Oh. Deborame el cuadrado. ¿Qué? Ok. Ok, ok. Mira. Tarjetas de crédito. Creo que agarré algo. ¡Ay! Vamos a empezar esta fiesta. Sí, solo tomo selfies con superhéroes. Es mi cosa. ¡Oh! ¿Qué era metabólica? ¡100 dólares! ¡Qué coño! La puta. Mirá, traje de... Mi camarero sucio. ¡Mmm! 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 ¡Ahí está! ¡Pases! ¡Ah! ¡Son una hija de puta! ¡Te permites! ¡Sacate una serie que tiene un pase de 25 dólares! ¡Sayan a la concha de sumada! ¡Ahí tenías ahí atrás! Eh... Aparte de la ATM tenías acá atrás un... Un... ¿Un qué? ¡Ahí! Mirá, una mochila. ¡Para la fundación! Veamos, solo sigo en los superhéroes. ¡Para la fundación, solo sigo en los superhéroes psicólogos! Solo sigo en los superhéroes psicólogos. ¡Marré! Ahí, la mochila. Ahí, la mochila. Ahí, la mochila. ¿Para otro lado? Ahí. Daría de tarjeta de presentación compañera de eso... Pero, ¿qué hija del punto de la... ¡Son las hijas de puta! Justamente. Son pasitos. Pero, ¿qué mierda hay ahí? Compra camarones hay super picantes y encuentra el queso maduro en el tejado de Skeeter. Mmm, si no, un quilombo. Camarones hay super picantes. No, pero hace un Skeeter con el chino. Ya sabemos que no podemos entrar ahí, no se preocupen. Con láser mortales. Si, preocupense. Ahí está. Y ahí arriba eso tampoco está roto. Che, pero posta, que embolo, que no hagan hacer backtrack así. Lo mal horto. Un par de comiditas del horto. Todo es un horto. Mis poderes son del horto. Literal. ¿Por qué esa ventana está rota? Se puede romper capa. Sí. Tienes un pedo. Ajá, idiota. Oh, es un poco fuerte de fuego. No. Le decís mientras te prendes fuego. Qué bueno. Porque, ¿por qué no? Pará. No, pero acá decía algo. Sí, tenía que tomar una foto allá arriba. Sí. Dios mío. No creo que eso... Oh, no. ¿Había blinkado en el último? Muy bien. No, no. No sé cómo era. Es arriba, te dices. Claro. De alguna forma hay que subir arriba del techo y... Bueno, será después. O está ahí arriba. Allá atrás están las cosas que... O sea, la calle era por acá. Básicamente. O sea, tenemos que dar toda esa vuelta. Estaban acá el... Y ahora podemos pasar. Qué garrón. Sí, es una poronga. ¡Opa! ¿Podemos romper eso? Sí, y ahora explota eso con unas bombas. Capaz que eso abra la puerta. Ahí está. El churrito. Ok. Y ahora podemos volver el tiempo atrás. ¿Para qué? Para que la puerta se pueda abrir. No. Ya vas a ver. ¿Es esto el queso? ¿Es esto el queso? No. ¿Botón de a dónde fue mi país? Eso se puede abrir. Por aquí adelante. Fíjate. ¿Y esto qué es? Por lo que veo es... ¿Qué es eso? ¿Qué qué es eso? ¿El horyocas va? ¡MICRO AGRACIOS! ¡B Це colpecí! Te peguemos. Tú, eres el nuevo chico, ¿verdad? Soy el principal de tu escuela, mi nombre es el director PC Te dije que querías hablar conmigo sobre problemas de race Ok, ven a mí No, 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 pero no queremos pelear con usted ¿Por qué el director director...? No, de hecho sí quiero partir de la madre, me tiene arco de miedo Vamos, quieres aprender sobre race, ¿verdad? Dime tu mejor golpe Pero... somos ingenieros Es un buen día, ¿verdad? ¿Qué pasa con ti? No puedes atacar por ninguna razón No puedes atacar por ninguna razón Ah, tenemos que atacar por ninguna razón Ah, no tenemos que hacer nada Sí, muy bien Eso, en realidad, no fue una microagresión Interesante Bien, en la segunda ronda Ronda dos Me tomé un hambúrguer la semana pasada Bien, también, no fue una microagresión Esta vez, voy a usar una microagresión Y verás cómo te darás un golpe libre Bien, todos, escuchan Voy a usar una microagresión Pero es solo para el uso de entrenamiento de esta joven En la forma de atacar el control de la mujer De una mujer Gracias, microagresión Aún en la forma de atacar la gente ¡Vamos! Mi amigo, Brian, veía como una chica Oh, mira, el clima Microagresión ¡Hit him! ¡Joder! ¡Uff! ¡No es malo, chico! ¡No es malo, no es malo! No solo es la palabra chica derogatóy a las mujeres Pero también criticando a los hombres Por que se vea como una mujer Como una mujer Como una mujer Mis pantas son calientes No, no tienes nada que ver Mis pantas son calientes, no es una microagresión No, no, está bien, sigue pasando Tiene que decir algo racista Esa copia pertenece a Tim Sherman Ahí está, sí No, Damián ¿Por qué? Dejame a mí pensar Esa copia pertenece a Tim Sherman Joder, porro No, no tiene nada que ver Tiene que ser algo racista como nena o transexual o judío ¿Por qué estoy perdiendo mi tiempo con esto? Microagresión Claro, los narcéticos no son buenos Lo peor es que cosa te dice microagresión Entonces, ¿para qué mierda estoy tratando? ¿El uso del señor es ofensivo? Loco Hay gente que piensa esto, lo peor de todo Sí, lo peor es que sí Ganaste Certificado Guerrero de la Justicia Social Ok Mierda, ahora soy Social, yo estoy Warrior Me convertí en lo que odio Bueno, necesitamos para avanzar en el juego Todos los días Estoy esperando a ti para que ellos paguen por hacerlo Bueno, espero que esto me dé un upgrade o algo así Como diciendo, ahora puedo usar estas excusas para voltear a gente Sí Y ahora nos podemos sacar más Celtics ¡Señor Testa Burger! ¿Señor Testa Burger? ¿Señor Testa Burger? ¿Señor Testa Burger? ¿Señor Testa Burger? Yo te sigo ¡Woohoo! ¡Farman! Porque si, porque no le pudimos poner un nombre Gracias, kid, pero esa fue una foto realmente genial ¡Picture! ¿A ver si? ¿Puedo hablar? Fijate que había otro A ver... Microagresión ¿Me mata? Microagresión Mal Che, pero la cosa era que al final lo único que necesitamos era... A ver si te das cuenta ¡MICROAGGRESION! ¡Era real pedo, boludo! Bueno Espera. Si hay otra entrada, o sea que tenemos que pasar por otra parte. No. A ver. A ver, a ver, a ver. Ajá. Por ahí atrás. Ah, ya, ya. No salí. Como una boluda. Caraca. Ah, y ahí hay algo. Tarjeta de membresía. Delta del PC. Ah, me quedé con tu billetera, idiota. Eso es por las piñas de las patadas que me diste, forro. Me golpea a niños o algo. Si, que sorete que es. A ver, que... A ver, señora. CityWalk. Ahí atrás, ahí atrás, en el... Ahí, en el abeldo. Afinín. Aleluya. Fijate que todo lo que romper. Why not. Fijate ahí atrás en el tacho de basura. Si, si. Oh, malditos mongoles. Microagresión. Eh, estás diciendo que los mongoles son unos malditos. Eso es. Con un acento chino, eso es racista. Expluye a mi mulo. Uy, no. Está el... El policía... Más retardado del mundo. Bob Brady. Algo para un deputado en entrenamiento. No. Me está microagrediendo. Me está microagrediendo. WUHU. Oficial Blackberry. Tenemos... Estoy realmente aprendiendo cómo conectar con ustedes, jóvenes. Ok. Bueno. A ver. A ver. Hot tip. Get the City Tofu Extra City. Oh. Gay. A ver ahí. Vamos a hablar con... New items on menu. Very special. Eh, espera. No, no está mal. Caldera metabólica. Ahí sale 20. Este. Este jugopu tiene que ir a comprar 100. Qué loco, no? Traje... Calata. Qué teníamos que comprar acá? El... Objeto de misión ahí. Camarones de City super picantes. Muchas gracias. Vamos a vender algo porque me están... No. Comprame una cosa de 20. Qué querés. Bueno, empiezo a morir. Ok. Ahora necesitas un restaurante. ¿Nos podemos sacar un restaurante? ¿Nos podemos sacar un restaurante? ¿Nos podemos sacar un restaurante? Adiós, adiós. No puedo creer que me acordé con esto. Ahí está. ¡Estás ocupado haciendo chiquitos ahora! ¡Vuelve ahí después! Ah, ahí podríamos entrar atrás. Fíjate. ¿Se puede? Fíjate. Haz la vuelta. No, no, maldito. No. No te. Veía todo. Trajes mongoles por todos lados. Veía mongoles fumando porro. ¿Qué nos falta entonces? Ahí está la punta. Muchas gracias. El techo de Skeeter. Jimbo Jimbo. Esto, esto es un Summon. ¿Te acuerdas cuando se le rompió el cosa y solo podía hablar por Eruptor? Sí. Sí. Ay. ¿Cómo andas? Creo que teníamos un billetero. Tenemos que ir hasta el hipopótamo. Sí. 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 No, tenemos que ir a la punta, superbote. No. Tenemos que dar lo que él perdió. Claro. Tenemos que ir al hipopótamo. Con... Con... Con musida. Sí. Iba a decir eso ya. Ahí atrás te olvidaste una... Mochila. 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 jajajaja jajajaja hace cuantos videos estamos grabando esto? no se, ya estamos re quemados, no? ehhh, eso debe de ser... no, no hay nada estoy cerrado, se ve hey new kid, soy yo, Fastpass Klazzy dice que aún no está hablando hasta que tengas la prescripción su prescripción es chupe jajaja ehhh, no sé, eh, profundidad si, me cago en eso no, a ver a ver, ebrios ebrios elegantes podemos moverlo aquí ah ah recuerda cuando los películas de superman no eran tan depresantes oh, sí, me cago ese vigilante nos ha dado algo que nos creen en no ahora, chico estoy tratando de pegar chicas todavía no es halloween, pequeño chico no tengo ninguna cancha hey, eres famoso, chico hablemos con si, si eres buscando nuevas cosas, este es tu día no, componente, tenes que hablar no sé que mierda lo que tienen no podemos sacar un selfie no tomo con las personas que toman selfies pero tomamos uno de todas ah, ok no, viste como decían a mi no me gustan los de tu tipo Cállate, Karen. No está haciendo nada. Genial. Nos vemos luego, chico. ¿Qué pasa? Kyle puede ayudarte a obtener un alto lugar en este rato aquí. Solo le dame un call. De que vayamos a hacerle... Una ayuda. Sí, porque necesitamos su habilidad. Mierda. Que así pueda volar y todo ese tipo de cosas. Claro. Necesitamos al Capitan Diabetes. Bueno, y... Alguna cosa. ¿Dónde está el hipopótamo? Espera. Vamos a conseguir la cosa del hipopótamo. ¿Qué más fácil? Vamos por Jimbo, después por Kyle. Y... ¿Por qué todo tenemos que hacerlo nosotros si no pueden ayudarnos? Porque... no sé... La gente es aburrida y... Son todos puros, no sé. Y es todo culpa de Carmen. Claro. ¿Sabes que podríamos reparar la maquina esa que robí? ¡Ahí está! El... El tipo. Ahí para eso, justamente. Sí. Sí. Muchas gracias. Creo que podemos entrar ahora tranquilamente, ¿no? Sí. Porque hoy no. Veo dónde habrá perdido su mille. Sí. 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 ¡Ahí está! We've got a new menu today. Ok. Wow... Ok. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ok Tengo que decirle la partituta Baile Un caporonga ahí Bueno, ok, entonces Si ¿Por qué lo anuncia? Es como, loco, te dim un trago de mierda Básicamente No, no, fue gin tonic Con SEMERY mierda No se puede entrar aquí Bueno, entonces tiene que ser ahí Ahora, ¿qué nos olvidamos acá? Ah Claro Objetos perdidos No, no hay No hay tal cosa Se lo olvido acá el tipo de hijo aparte Donde Tengo una pregunta Ahí está, mirá Ahí arriba Ahí está, mirá la cara Oh my god Está ahí arriba Listo, esto me ha visto Señorita disculpe Esto es para un informe de... No 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 Dejan entrar niños, son club nudistas Obvio What the fuck ¿Por qué no nos olvidemos nada? Dress room... Ahora podemos entrar Lubricante portátil para strippers Ok Todos quieren tomar una foto con Crystal Ok Todos quieren tomar una foto con Crystal Ok ¿Por qué no? ¡Alto superhéroe! No tomamos fotos con Stripper a las que acabo de cagar a palo No pasa nada Es normal Es re normal Unión para pichar con hongos Ok 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 Why not Danica Ok, honey, bye bye Ok, a ver, a ver Deshabilite Todo eso Ahora ¿Quieres meterla? ¿Quieres meterla? ¿Qué? ¿Quieres meterla? Ok Gente, ¿por qué? Bye, baby Hey, son selfies gratis ¿Qué puedo decir? No, está bien, está bien, comprendo Pero... Las cagamos a trompadas No es nada más Ah, falta la gorda metabólica esa No, por favor Está cerrado Bueno, y eso fue todo por hoy Y... Y sí, nos retiramos acá en el club de Stripper Porque... Porque sí Porque ya valió vergas Sí, la verdad Te da un pedo No, no funciona No ¿Qué se le va a hacer? Oh yeah Un ondulador y sensual No, no hay nada No hay nada más Se trató a fuego del servicio Y ahí salió la gorda, mirá Sí Qué carajo Ah, mirá, lo taparon Sí Che, vos te das cuenta que este lugar Sería un tremendo lugar para conseguir muchas piezas de traje de superhéroes No hay nada más No hay nada más Es una cosa de que no es así porque... Sí, qué asco Bueno Nos despedimos hasta la próxima Eso Y... Suerte con todo Y... Que hay lugar Y mucha mierda Adiós Y ahorita... No puedo tomar No importa Ah, me hizo tomar mierda No sé No sé No hay más No hay más No hay más Parece que la máquina